¡Hola Kimuchitas y Kimuchitas! Bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevos, las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Si gustan, seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí. Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este... ¡Hola Kimuchitas y Kimuchitos! Hoy les voy a hacer un maquillaje navideño en tonos plateados, así que espero que sí sea de su agrado. Si les gusta la idea, sigan viendo el tutorial. Voy a estar utilizando la base de sombras de Yassie, niñas, con una brochita de Yassie en la cajita de descripción. Yo les voy a estar dejando el link directo de su tienda. Es en el tono neutral, chicas. Bueno, yo coloqué una gotita en lo que es la brocha. Ahora, como pueden ver, aquí pues lo que puse lo del corrector al hacerme la ceja. Entonces, con esa gotita voy a estar cubriendo en los dos párpados. Y vamos a estar difuminándolo súper bien con la brochita. Ahora ya me acostumbré con la brochita. Ahora ya me acostumbré con la brochita y ya no con los dedos. Bueno, vámonos a difuminar súper bien en esta zona de aquí. Más que nada también para unir para que así el color esté súper bien y no esté oscuro. Ahora lo que vamos a hacer es coger un delineador que sea blanquito, pero esos que son en cremita, o sea, en lápiz. No los líquido porque se va a quedar muy marcado. Entonces, ahora lo único que vamos a hacer es dibujar. Bueno, para dibujar es muy fácil, chicas. O sea, solamente hacen su... Miran para abajo y ahí van a ver ustedes que aquí se les va a formar para hacer nuestra cuenca pues marcada. Entonces, voy a venir con mi delineador y voy a empezar a marcar. O sea, mi delineador bien chafa. Ok, chicas. Algo así, ¿puedan ver? La parte de aquí la voy a jalar pues más puntita. Para que se pueda... Para que no esté tan así, sino más para arriba. Ok, chicas. Bueno, ya me hice el otro ojo y ya pueden ver que todo está súper pues marcadito. Pero ahora lo que vamos a hacer, una vez que ya esté así nuestros ojitos, vamos a utilizar este pegamento de Yassi. Vamos a ver qué tal, chicas. Porque no quiero pegar, pues no quiero poner pegamento de pestañas en todo el párpado porque después va a ser horriblemente para que se salga. Pues me va a doler y como solamente lo quiero pues para más o menos una tarde, pues yo creo que voy a utilizar esto. Y bueno, vamos a ver qué tal sale. Bien, voy a estar llevando lo que es el pegamento en todo la parte del centro. Así. Y aquí con mucho cuidado, chicas. Y aquí queremos que se vea pues bonito. Voy a estar utilizando el glitter de BH Cosmetics, chicas. Es súper bonito y aparte que viene un montón. Voy a estar utilizando la brocha dedo color, la colección de sandillas y el código de descuento. Y el link directo se lo voy a estar dejando en la cajita de información por si alguna desee. Bueno, chicos, ya una vez de haber puesto el pegamento, vamos al pegamento de glitter, vamos a estar colocando pues el glitter, niñas. A ver qué tal nos sale. Que poquito a poquito vamos a estar lo que es rellenando todo con glitter, niñas. Traten de dejar un poquito aquí abiertito donde van a ir las pestañas, chicas. Para que así peguen más rápido porque si no con el glitter encima van a demorar mucho en que se peguen sus pestañas. Las pestañas postizas. Pero como pueden ver pega súper bien esto. Voy a ir acomodándolo todo súper bien. Ok, niñas. Bueno, para esto lo ocupamos es estar delineando con un delineador en plumón. Así como traigo en este ojo. Así que vamos a empezar. A ver qué tal nos sale. Solamente lo hacen guiándose de lo que han puesto. Esto es el glitter. Ay no, ahorita mi delineador se pone bien. O sea, ni se pone a pintar mi delineador ahorita. Bueno, vamos a hacerle la marquita. Para luego se nos haga más fácil. Y aquí mi delineador. Pues se puso de malas. Ok, aquí ya está empezando a pintar. Ok, está más o menos pintando. Y tarán, listo. Voy a empezar a hacerlo más negrito, niñas. Y regreso. Ok, niñas. Pues así ya quedaría todo súper marcadito. Voy a estar hidratando mi rostro con el hidratante de color pop. Que es el papaya. Les voy a estar dejando el código descuento en pantalla. Y el indirecto de su tienda en la cajita de información. Así que bueno que muchitas, así ya quedaría lo que es el delineado súper negrito. Y quedó pues más bonito. Entonces vamos a estar difuminándonos el hidratante. Que realmente es muy importante en nuestro maquillaje. Para que nos quede bonito lo que es la base. Y el corrector. No se olviden hidratar súper bien su rostro. Más en estas zonas, bueno en las zonas que más se tienden a secar. Pues ahí se lo colocan. A mí se me reseca mucho abajo de los ojos. Así que voy a poner ahí. Voy a estar aplicando el primer para tapar poros de Yassie. Me voy a colocar una gotita. Adelante casi me olvido. Casi ya me estaba aplicando la base, chicas. Bueno, entonces vamos a difuminar todo lo que es el... Bueno, colocando el primer en los lados donde nos salen más los poros abiertos. Aquí, por aquí, por aquí. Y en los cachetitos. Ok, bueno. Entonces ahora sí vamos a colocar la base, niñas. Colocan todo su base favorita que tengan. Todo súper bien difuminado. En este maquillaje pues la verdad no sé qué color me voy a poner de la vía. Yo creo que un rojo quedaría súper, súper bonito. Pero estoy pensando también en otro color. Pues aún no sé, niñas. Voy a estar utilizando la paletita de correctores de Otsuo, niñas. Voy a utilizar este tono de aquí. Y también este tono blanco de aquí. Así que voy a colocar un poquito aquí abajo de las ojeras. El tono amarillito más o menos. Y el tono medio blanco lo voy a colocar aquí en los lados. Listo. Ahora cojo un poquito más del amarillito y lo paso encima. Ok, bueno. Entonces ahora vamos a poner a difuminarlo todo súper bien. ¿Y qué les pareció este look? Pues súper sencillo, chicas. Espero que sí les haya gustado. Es súper rápido. Bueno, solamente tratar de... Es rápido si ustedes conocen su ojo. Así es. Pero si no conocen su ojo, pues sí se van a demorar un poquito. Porque hasta ver en dónde lo marca y en dónde lo hacen el dibujo así. De esa manera. Ok, niñas. Bueno, entonces ahora sí vamos a estar difuminando nomás todo. Coloco el corrector para luego sellarlo con polvo suelto, polvo translúcido. Para que así se nos fije bien el maquillaje y se nos quede mate el rostro. Y aparte, pues de esa manera nos ayude a no sudar tanto. Y nos ayude a que nos dure más el maquillaje. Entonces bueno, entonces vamos a estar colgando polvo translúcido. Voy a poner a los costados de mi nariz. Que es la parte donde más sudo yo. Por aquí. Y bueno, luego vamos a sellar súper bien a los lados de nuestro rostro. Que es aquí. Para que el contorno pues no se nos marque y se nos difumine súper fácil sin manchones. Ok, chicas. Voy a estar cogiendo la paleta de Foca Jure. Esta de aquí. ¿Cuál se llama? Este es Hojot. Voy a estar utilizando el marroncito. Con una brocha de dos colores. Que es así. Bien este. Bolita. Y chiquita. Vamos a estar colocando aquí un poquitito nada más, chicas. Que no sea tan fuerte. Solamente para que se nos vea un poquito oscurito. En esta zona. Y listo. Bueno, yo lo voy a dejar así, niñas. Chicas. Voy a estar utilizando la brochita de color pop. Para hacerme el contorno. Y la paleta de contornos de Anastasia. Entonces vamos a colocar aquí un poquito en la papadita. Para que no se nos note. Un poquito aquí para volvernos fraquitas. Y un poquito para no vernos frente a nada más. Listo. Voy a estar utilizando el rubor de Foca Jure. Que es este de aquí. Es el número 01, niñas. Es un tono coral. Ok. Entonces voy a estar colocándolo aquí. No se olviden sonreír un poquito. Para ponérselo en sus manzanitas. Poquitín, poquitín, poquitín. Estoy utilizando la brocha. Que es el número F30. La que utilicé para el contorno. Es la F31, chicas. Para el rubor. La F30. Listo. Entonces ahí ya terminamos con esto. Estaré utilizando de iluminador. Voy a usar el iluminador de Colourpop. Coastin. Este de aquí. Y voy a estar tomando. Pues este tono. Que es súper bonito. Chiquitas. El iluminador voy a estar colocando. Con la brocha. Esta brocha de aquí. Que es la número F33, chicas. Entonces. Voy a estar colocando aquí. Esta brocha es súper suavecita. Realmente. Y la cajita de información. La voy a estar dejando en el indirecto. De su tienda de Colourpop. A ver si se les antoja. Y un poquito aquí. Y también un poquito aquí, niñas. Uy. Ya se acerca. Poco falta para Navidad, chicas. Vamos a comer súper rico. Eso es lo que más me gusta de Navidad. Que se come súper rico. De ahí voy a estar colocando. Un poquito de iluminador. Con la brocha E28 de Colourpop, chicas. Así. Y luego aquí. Un poquito en lo que es la nariz. Súper bien. Para brillar más que el sol. Listo. Ahí quedamos bien. Voy a estar colocando iluminador en el lagrimal, chicas. Para ver. Bueno. Para que se vea bonito. Si es que no les gusta. Pues lo dejan como estaba. Y listo. Bueno. Yo lo voy a dejar así. El iluminador de Foca Jure. Este de aquí. Foca Jure. El número uno. Chicas. Para que el ojo se me vea un poco más grande. Coloqué este de corrector. Que es de Sigma. Este de aquí. No es con un tono súper blanco. Es más o menos color crema. Más o menos. No es blanco, chicas. No me gusta colocar muy blanco. En la línea del agua. Porque se va a ver como si fuera. Ojo de muñeca. Niñas. Voy a estar utilizando las pestañas. Las Shibuya de Beauty Kimochi. Vamos a estar colocándolas. Aquí. Con la ayuda de la pinzita. Lo acomodan en esta zona. Que es un poquito complicado hacerlo con los dedos. Pero no es posible. Listo. Ahí lo voy a dejar presionado un ratito. Para que pueda pegarse mejor las pestañas. Ok. Listo. Y bueno. Así quedarían ya las pestañas. Me súper encantó este look. La verdad. Está súper sencillo. Y súper gran. Y súper bonito, chicas. Espero que sí lo realicen. Bueno. La máscara de pestañas que utilicé. Es este de Otsuo Niñas. Que en la cajita de información. Siempre está en el indirecto de su tienda de Otsuo. Para que puedan checar productos súper económicos. El labial que voy a estar utilizando. Pues para este look. Va a ser un rojo. El elegido. Ya sé que les encanta. Así que bueno. Voy a estar utilizando uno rojo. Que es el 12 de mayo. De Yassi, chicas. El código de descuento. Se lo voy a dejar aquí. Que es Kimoshidol. Y lo que es el indirecto de su tienda. Se lo voy a estar dejando en la cajita de información. Ok. Bueno. Entonces vamos a colocarnos. Este labial que huele a chupetín. Súper rico. De fresa. Así que bueno. Mis Kimoshitas. Kimoshitos. Este de aquí sería el resultado de este look. Espero que realmente les haya gustado. A mí me ha súper encantado. La verdad. Este look. Pues que les digo. Les puede quedar con un vestido negro. Con un vestido claro. Ya depende de ustedes. Pueden cambiar el labial. Y también. Pues ya depende de cada una. Que tono les guste. Este look. Les puede servir. Tanto para navidad. Como para año nuevo. Chicas. Así que ya depende. En qué ocasión lo quieren usar. O se maquilan dos veces también. Para año nuevo. Y para navidad. No hay ningún problema. Así que bueno. Si les gustó este video. No se olviden dejarme sus deditos arriba. Y también compartir este video. De esa manera. Me apoyarían un montón chiquitas. También no se olviden activar su campanita. Que se encuentra aquí abajito. De esa manera. YouTube les va a enviar notificaciones. Cada que yo suba. Un tutorial de maquillaje. Y así ustedes. No se van a perder. El tutorial de mañana. Así que bueno. Cuídense mucho. Gracias por ver este video. Hasta este punto. Y nos vemos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!